Hexatlón México, revelan quién es el ganador de la camiseta dorada de la semana 10. La playera dorada de Hexatlón México es una de las recompensas más codiciadas de todo el día la T-Show. Se entrega semana a semana y solo uno de entre todos los participantes tiene el privilegio de ganarla, y ya se sabe quién será el afortunado ganador de la playera dorada este lunes 3 de diciembre. Si bien ganar la playera dorada es un reto individual con recompensas individuales, también es de mucha ayuda para el equipo del integrante que la gane, esto debido a que les otorga inmunidad y el ganador puede otorgarle una vida extra en duelo de eliminación a quienes lo desee. De acuerdo con la información filtrada y con las páginas sobre las estadísticas de los atletas en la competencia se reveló que el ganador de la playera dorada del lunes en Hexatlón México será nada más y nada menos que Omar Esparza del equipo rojo. Él fue el atleta con el mejor desempeño de la semana pasada. Omar Esparza tiene 34 años y es futbolista. Ha estado desde el comienzo de la temporada en el equipo rojo de Hexatlón México y ha desempeñado un gran papel en esta temporada, llegando a ser uno de los capitanes dentro del equipo de los famosos, y ahora Omar será el portador de la playera dorada en esta próxima semana de Hexatlón México. Gracias. 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 Gracias.